Pero ponerte en el papel de víctima no te queda mi amor, ya estamos grandecitos, hay que hacernos responsables de nuestras acciones Después de su truene con Emilio Osorio, Cariol Sevilla sigue dando de qué hablar Primero su irónica reacción al romance de su exnovio y ahora nos sorprende con una foto al lado de un atractivo y misterioso hombre El fin de semana pasado, Emilio confirmó su relación con Leslie Gallardo de Acapulco Short Desatando reacciones entre los internautas Esto causó revuelo ya que el halcón había afirmado recientemente que mantenía una relación con Carole En la Casa de los Famosos México, Emilio dejó a todos boquiabiertos al revelar que había retomado su relación con Carole Con quien había terminado en septiembre de 2022 El hijo de Nurka expresó abiertamente su amor por la protagonista de Soy Luna Es importante recordar que un día antes de que Emilio fuera visto vestiendo a Leslie en su fiesta de cumpleaños Carole confirmó en una transmisión en vivo que estaba sortera en ese momento Mientras Emilio disfruta al máximo su nuevo noviazgo y comparte fotos de unas vacaciones en la playa con Leslie Carole se deja ver muy bien acompañada En una reciente historia de Instagram, Carole compartió un video en el que se apoya en el hombro del actor Juan David Penagos Luciendo una sonrisa de oreja a oreja En el texto del video, Carole escribe Se vienen cositas, insinuando no una relación sentimental, sino una posible colaboración profesional Sin embargo, lo que realmente generó sospechas fue un video en el que Carole revisa las fotos en el celular de Juan David Penagos Quien tiene muchas imágenes de ella Su teléfono está lleno de belleza, escribió Carole Sevilla Cabe recordar que Carole y Juan David se conocieron desde hace varios años Y en 2017 los fans especulaban sobre una posible relación entre los dos Aunque en una transmisión en vivo de ese año, Juan David evadió las preguntas sobre sus sentimientos hacia Carole Mientras el ex concursante de la Casa de los Famosos enfrenta acusaciones de infidelidad Y hace pública su nueva relación con la influencer Leslie Gallardo Su hermana Romina Marcos ha decidido utilizar las redes sociales para respaldarlo Romina compartió un video en TikTok con un mensaje que habla de hacerse responsable de las acciones Y no está bien ponerse en el papel de víctima Ha suscitado especulaciones sobre una posible indirecta hacia Carole Sevilla, la exnovia de su hermano En el video de TikTok, Romina Marcos también escribió Pa' quien le queda el saco Dando pie a que los internautas interpreten que podría estar refiriéndose a Carole Sevilla Espera, no te vayas sin antes ver cómo Carole Sevilla reacciona al romance entre Emilio Osorio y Leslie Gallardo Y le recuerdan cuando ella negaba al halcón cuando éste se encontraba en la Casa de los Famosos México ¿Está ardida? En el siguiente video te dejo todos los detalles